economistas hondureños advierten que el conflicto bélico entre rusia y ucrania podría generar una crisis de inseguridad alimentaria en honduras debido que ya se está observando una escasez de los principales granos básicos y estos precios de los combustibles son costos para producir para el traslado la comercialización está disparando pues los precios de la canasta básica sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas y esto lo que representa es que las personas de una u otra manera entran en inseguridad alimentaria por no consumir las unidades calóricas energéticas y sólo están consumiendo vamos a decirlo de manera popular alimentos sin ninguna calidad solo por llenar el estómago y ante el aumento de los costos de transporte nacional e internacional de productos que son exportados e importados fernando garcía director ejecutivo de la asociación nacional de industriales andy alerta una escasez de producción como consecuencia del conflicto internacional adicionalmente tanto ucrania como rusia son productores de una gran cantidad de insumos necesarios para la producción agrícola y agroindustrial sobre todo el tema de fertilizantes y el tema de también algunos granos sobre todo el maíz el trigo perdón entonces esto va a generar impactos en el precio de alimentos también ya que está afectando al comercio internacional nosotros no obstante mario castejón director de protección al consumidor expresa que los mercados capitalinos harán uso de la reserva estratégica de frijol y maíz del instituto hondureño de mercado agrícola para hacer uso de la reserva estratégica de lima tanto de frijol rojo como de maíz blanco y ya estamos en los negociaciones se estará dando a un precio de 1250 lempiras el quintal de frijol rojo sea 1250 la libra y ver de qué manera ya podemos sacar este frijol de la reserva para mejor precios y un beneficio a los consumidores cuánto tienen nosotros tenemos en reserva ahorita del frijol tenemos 22 mil quintales y tenemos una proyección que nos vienen a dejar y vamos a llegar a casi los 30 mil quintales economistas advierten que los peores efectos están por venir debido al conflicto entre rusia y ucrania principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria por la falta de materia prima y fertilizantes los cuales han subido hasta en un 300 por ciento en cámaras y edición de arno lópez para centro de noticias gote vélez informó carolina martínez no 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 Gracias por ver el video.